Muy buenas gente, creo que ya están ready los servidores Así que... Comencemos ¡Saca tus alas, Pegaso! Bueno, a un montón, no me digáis que no Y te quedas aquí con la peña aquí volando, ¿sabes? Buenísimo ¿Han cambiado los fragmentos de sitio o es cosa mía? Porque este fragmento aquí no estaba antes, ¿eh? Ese fragmento no estaba ahí antes O no lo recuerdo yo ahora mismo Vete tú, o sea... No, han cambiado de sitio los fragmentos ¡Qué perrillos! Vale, Arkhamdew Va a ser uno, dos que nos den las misiones Vale, a los faroles, tal, tal, tal La isla de lo imposible Necesitas la cronopiedra, ¿vale? Para des... vale Ok, ok, ok Vale En realidad los vehemones ancestrales y primordiales Son más que el prólogo, los efectos secundarios Vale, pues hay que ir a por ellos Hay que ir a por ellos Bueno, me ha venido con Gregario Porque Gregario los enseña todo decentemente Gregario es un crack, ¿vale? Yo he estado entregando todas las misiones que tenía por ahí Para que se nos quitasen todas del menú Y Gregario es un crack Así que vamos a echar un vistazo Porque Gregario nos enseña las cosas Aquí tenéis un casco bastante guapo Con los ojitos ahí en verde El estandarte Con... con el cono de la espada hacia abajo Con las alas Aquí tenemos la otra armadura Esta es la que están dando En la bóveda de recompensas Esta Aquí tenemos la del pase Que está bastante bien Con su casco Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Y aquí tenemos la caja de platino secreta Que es a mí mía Y no la puedo tocar, ¿vale? Y... Y el casco está bastante guapo El casco me recuerda a... A un personaje de Naruto Los que hayan visto Naruto y demás Sabrán quién digo Pero... porque está bastante guay Y luego las armas La verdad es que me gustan Quizá no todas en exceso Pero sí que es verdad que me gustan El colorido que tienen Las hojas encadenadas me gustan O al menos me gustan más que otras O sea que en este aspecto Los... mira Los repetidores que no me suelen gustar mucho de... Y tal Estos me... me parecen guapísimos Los golpeadores también me molan mucho La espada me mola un montón Y el hacha también mola Está... está guay, está guay, está guay Y luego en la tienda Pues bueno Tenemos cosillas, ¿vale? Antiguas, nuevas Las espadas El hacha El hacha por otro lado Todo... todo por aquí Bueno, bueno, bueno Tenemos la indumentaria Y ya sabéis que por aquí Por el otro lado También tenemos lo nuevo, ¿vale? De la tienda Lo tenéis todo aquí La espada que hay en la tienda Me mola un montón, ¿vale? Si os lo compráis por favor Código Mike-Dragon ¿Vale? Mike-Dragon Me mola la espada, ¿eh? Poca broma Vale, dicho todo esto Ah, bueno Y los... y los planeadores Que este es el que nos van a dar Para poder comprar ¿Vale? Que aquí Gregario Nos lo tiene todo súper bien puesto Para que podamos verlo O sea que exagerado Bueno, pues acabo de cazar A un Boreus Que era... Un antiguo, ¿vale? Me han dado la piedra Ahí lo tenemos La crono piedra Así que me imagino Que con esto ya Podemos volver al Ransgate Vale, da igual El cualquiera El primero que cacéis Os vale Así que vamos a volver al Ransgate Vamos a hablar con... Con Gregario Flynn Y de tirón Volvemos a hablar aquí Si me deja Ya tú sabes, mi amor Vale Arcandrew Cuéntasemele La isla de lo imposible Desbloquea la falla paradoja En la senda del Slayer Ok Ok Ya tengo la crono piedra Así que nos vamos A la senda del Slayer Y... ¡Oh! Aquí en el nivel 9 Tenemos Para poder desbloquear Lo primero de todo ¿Vale? Porque se me había olvidado Desbloquearlo Tenemos un lock De parados bricks ¿Vale? Y básicamente tenemos Pues Reza Kiris Charro Jardiente Nase brutal Scan sísmico Strike El segador lunar Bueno Todos heroicos Todos 5 estrellas 4 estrellas Menos el Reza Kiri Que son 5 estrellas Ok Desbloqueamos Es importante esto Desbloquear Perfecto Pues ya lo tenemos desbloqueado Ni tan mal Y entonces volvemos a hablar Con Arkham La isla de lo imposible Ahí lo tenemos Vale Filosofía de Blea Bla 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 Desbloqueamos la falla Recompensa una crono piedra Ahí lo tenemos Perfecto Hora de matar Segunda misión ¿Qué nos da? Recolecta 10 crono piedras ¿Aceptamos? Ok Vale Ok 9 de 10 fragmentos Infinitos diarios Recolectados Me falta uno Por cierto A ver si lo encuentro Bueno Después de haber hablado Con Arkham Drew Y haber desbloqueado La senda Te dice que es hora De matar Vale Necesitas 10 crono piedras Él nos va a regalar Uno por haber Simplemente por haber Completado todo Y luego a su vez Lo que tenemos que hacer Es Bueno pues matar Begemuth Tanto antiguos Como de los futuros Para poder conseguir Esas crono piedras Por cada Begemuth Que mates Una crono piedra Luego seguimos también Con las misiones De Gregario Flynn Vale La primera era Ya no me acuerdo Lo que era Si conseguir 100 puntos De experiencia Del caso de parcería Que aquí lo tenemos Vale A ver si lo completamos Bueno gente Voy a conseguir La última de las piedras Si Si no No se nos día esto Vale Buenísima Pues ya está Tranquilo compañero Ya acabo yo No te preocupes Bueno Última crono piedra Más 50 fragmentos De tiempo futuro Increíble Nos vamos Esa es la buena Se supone Que ahora Cuando me la den Tengo que tener Ya la última Ahí estamos Estoy en una isla Random Ok Tenemos la última Ya la última Crono piedra Que 10 de 10 Con lo cual Vamos a ir al Rasgate Bueno ya me he gestionado La voy Vale Y nos Viene aquí Moira Para hablar con ella Así que vamos a hablar Con Moira Y nos dice Hola Slayer He oído que ya puedes ir A cazar a la falla De la paradoja Si me dejas Que trabaje En ese nuevo conjunto De Begemuth Podré darte acceso Al pase de evento De Cronoslayer Bien pues Aceptamos Y nos pone Bueno pues que tenemos Que crear evidentemente Pues las piezas Que ojito Ojito el colorcito No puedo girar Puedo girarlo Bueno Vamos a ver que requiere Aleta temporal Cola reluciente Colmillo roto Corazón de oro Fragmento de luz solar Y ya está Y vamos con todo Luego la pechera La tenemos que tener por aquí Esta sería la pechera Ok Igual Colmillo roto Vale Corazón de oro Es lo que más Parte requiere Que es lo que me estoy fijando Tenemos por aquí El otro Corazón de oro 10 Vale La parte a farmear Complicada En este Begemuth Ya sabéis que en todos los Begemuth Hay una parte que te piden Mil historias Pues en este En cuestión es El corazón de oro Un material raro Obtenido al cazar Cualquier Cronoboro O sea que hay que cazar 80 90 Cronoboros Ahí va a tener Todo a tope Muy bien Muy bien Porque me imagino Que las armas Las armas del Cronoboro Dice habilidad legendaria Para robar Rebobinar Perdón La unión Lo que tú quieras Y efectivamente 20 partes del corazón 20 del corazón Y la aleta 10 Poco se habla de eso Bueno Dirás tú ¿Y cómo vamos al Cronoboro? ¿No? Ya tengo esto todo desbloqueado ¿Cómo vamos al Cronoboro? Vale Falla de la paradoja Aquí la tenemos ¿Vale? Esta es Falla de la paradoja La penúltima isla 16-19 Luego está Bueno no La penúltima isla no Bueno sí La penúltima isla Dejamos la penúltima isla Dice Usa las cronopiedras Que has reunido De los Begemuth primordiales Y a centrales Para recargar la Paradoxicón Y traerle al Cronoboro A tu línea temporal Tienes 20 ¿20 qué? ¿Tengo 20 para poder traerle? ¿20 veces ya puedo hacerlo? ¿Así? ¿Tal cual? Vale Falla de la paradoja Lo digo en el antaño Voy antes Centro de investigación Sobre el tiempo Y es el Hogar del Paradoxicón Una asombrosa máquina Etérica Construida por los antiguos Para manipular el tiempo Así que Donde los testigos afirman Haber visto Por primera vez Al Cronoboro Momentos antes De un catastrófico experimento Que hizo a Ñicos El viejo mundo Ok Ok Vamos a por el Cronoboro La primera vez Voy a ir con gente Voy a ir con Random Voy a ir a tope Para tener más posibilidades De poder cargárnoslos Estudiar sus ataques Y ver como nos funde Porque ya sabéis Que luego llegáis a un Vegemood Y la primera vez Siempre os funde Al menos antiguamente Ahora como no es Razón de escala De ir subiendo niveles Para que sea más fácil O sea Pues entiendo que Es un Vegemood Sin más Con Como si te enfrentarás Al Cronoboro Al otro Al otro Al otro Al otro Al otro Con lo cual Una vez que conozcamos Sus ataques Y sus movimientos No debería ser Excesivamente difícil ¡Ole! Ya hemos llegado Chavales Menudo y flote Me mola Me mola Que esta tematización Con cosas A partir de ahora Todas las islas Las cambian Y encima Me han tocado una Tengo la intro Random Y me ha tocado Una guapa Venga vamos Bueno amigos Cronoboro Estamos mainpug Y yo ¿De alguien es mainpug? No tengo ni idea Es un random ¿Vale? Estamos llamando a todo el mundo Venga pues allá Vamos a todo el mundo ¿Vale? Se activa desde aquí El centro ¿Vale? Hay un pilón En el cual vamos a activar Y te cuesta Ocho piedras ¿Vale? Te cuesta ocho piedras Así que vamos a ver Porque ahora Supuestamente Es como la escalada ¿Vale? Van a empezar a llegar Behemoths Bien uno Bien otro Bien aquello Y luego al final En un determinado momento Va a salir el cronoboro O eso Esperamos Esto es como si fuese Un evento de una isla ¿Vale? Igual Estamos esperando El pilón ya ha sido Vale Efectivamente Nos sale un náser De nivel 20 Así que vamos a darle cañita Muy bien Vale Son golpes fuertes Pero bueno Tengo un arma De nivel 16 Que bueno No es la mejor del mundo Pero bueno Ahí estamos ¿Vale? Ahí estamos Vale 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 Aquí vamos a volar fuego Con letazos Toda la vez, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Qué dirán? Venga, vamos Esa es ¿Ha dado? ¿Cuándo me ha dado? Vale, es importante que os guardéis El revivir, ¿vale? Para el cronoboro, hacerme caso, hay que guardárselo El revivir para el cronoboro Porque al principio no va a dar sopa con ondas Vale, cúrate Bueno, ahí Bueno, ahí Vale Ok Ahí estoy viendo este verde Vale Bueno, un behemoth, ¿vale? Bien, perfecto La salamos un montón, ¿eh? Tengo que decirlo, los toques morados con dorados Y tal, queda bastante guapo Bueno, sale un segundo behemoth Vale, ya vamos a poner Ya somos cinco aquí, ¿eh? Vale Perfecto, les tunean Vamos a darle caña a nosotros Escucha, este Este tiene pinta de pillar, ¿eh? Sí, 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 sí Escucha, este tiene pinta de pillar Como si no hubiese un mañana Venga Vamos, vamos, vamos Buenísima Vale Ha pillado bastante, ¿vale? También hay que decirlo Vamos a por el tercer behemoth Serán tres O ya aparecerá el cronoboro Momentos de tensión Aparecerá el cronoboro La famosa mantarraya Aparece el cronoboro Y ahora se transforma, chavales Espacio en línea temporal Y lo tenemos Ok Vamos a utilizar la ulti lo primero Para que se vaya recargando Ahí Y le damos nuestra bienvenida especial Vale, es una mezcla del cronoboro De varios behemoth legendarios ¿Vale? Ok Yo me alejo de vez en cuando Vale, se han subido en él Perfecto Vale, cuidado Mientras que está subido en él No suele atacar Nada más que intentando derribar El de arriba O sea que es muy importante Que se suba Que aguante lo máximo posible Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vale, 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 vale No le he cazado Yo te revivo, yo te revivo Guardar, guardar, guardar Mira, ¿se puede subir otra vez? ¡No! ¿Me revive esto ahora? Así es en la vida de un lable De un slayer Aguanto, aguanto, eh Hacedme caso Aguantadlo, revivir Vais a ver luego Que ataques más ricos nos va a hacer No me puedo subir, no me puedo subir No me puedo subir Me... ¿What? 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 Vale, salto Porque sí De gratis Venga, usamos un revivir, va Ahí estamos Vale, le he dado la última Venga, vamos a empezar Es que los saltos con tanta gente Fallan muchísimo Vale, cuidado ahora cuando salga Efectivamente Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Mira, mira, mira Que espectacular, niño Que espectacular Ahí se le podía hasta Estunear Pues, os acordáis Lo de guardarlo Revivir, ¿no? ¿Alguien, por favor Con la ulti de revivir? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? No tiene pinta esto, ¿no? Venga, posadla del tirón Yo ya casi vuelvo a tener la ulti Fallan muchísimo las hojas encadenadas Esperemos Cuidado ahora Me voy, me voy, me voy Que esto tiene pinta de hacer catapum ¡Ojo! Que ha pillado uno, ¿no? Ha trincado uno Y se le ha fusionado No sé dónde te ha mandado, cará No sé lo que te ha hecho realmente Te ha podido hacer dos hijos Y no te has enterado A ver, ¿me puedo curar? No Una pociencilla Ahí Buenísima O su ulti Perfecto Vale, sube uno Con cuidado ahí Eso era estuneable Vale, está arriba Vamos, lo tenemos Lo tenemos, chavales Lo tenemos Vamos a dar al cronobor Buenísima esa Me voy de aquí Buenísima ¡Ojo! Chavales, salid de aquí Salid de aquí Venga, a darle todos caña Vamos Vamos Buenísima ahí Vale, ahí Eso es Le cazo, le cazo Otra más Buena Rayitos Digo, si le cazo Iba con lo del stun Digo, si le cazo Genial Venga, vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Sin más, gracias Solagin Vamos Cuidado ahora, eh 57 segundos Vale, vale, vale No Cúrate, cúrate No he podido curarme Le tenemos Le tenemos No, no, no Dale, dale, dale Y dale, y dale Y olvidados de mí Y dale, dale, dale 40 segundos Hay que darle lo que se pueda Buenísima Buenísima Lo tenemos, chavales La primera vez que le cazamos Ahí estamos Bueno Está bastante tiempo En la parte de abajo De, de hecho Nos han Oh, nueve corazones de oro Eso es importante Porque te piden Muchos corazones de oro Y si nos han dado nueve Escucha, espectacular Es-pe-ta-cu-lar Vale, eh Es importante Vale, no se puede poner Cajita ahora Bueno, pues Ni tan mal, eh Ni tan mal Vale, ¿y qué nos han dado Por aquí? Vale, eh Fragmento de luz solar Luego, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Vale Diez partes de corazón Cosa que está bastante bien Y luego, bueno Las chispas Pues ya tú sabes, mi amor Vale Y ya está Un montón de cosillas Ok Por cierto Esta es la armadura Del señor Cronoboro Vale, para que le habéis enterado Es verdad que con estos colores Ojo que la atravesamos Con estos colores Es verdad que no es muy llamativa Al menos para mí Pero yo creo que con otro par de colores distintos Está bastante bien Bueno, pues hasta aquí ha sido Todo lo del Cronoboro Vale, desde el principio Hasta el final No lo hemos cargado Y demás Dejaré para los demás vídeos Pues desbloqueando La senda del Slayer Y todo ese tipo de cosas Porque me llevará un poquito más de tiempo Pero yo creo que Para haberlo hecho todo de prisa y corriendo No ha quedado nada mal ¿Vale? Entonces, para hacer un breve resumen Porque habré hecho unos cortes Y quiero hacer un pequeño breve resumen ¿Vale? Básicamente lo primero que tenemos que hacer Es hablar con Arkandriu Arkandriu te va a dar la misión De desbloquear Bueno, pues Esta nueva isla ¿No? Y eso lo vamos a ir haciendo Viniendonos aquí ¿Vale? En el nodo número 11 Pues justo aquí Tenemos que desbloquear esta isla Una vez que lo hagamos Se nos va a desbloquear Las paradox Bueno, la falla de la paradoja ¿Vale? En español, en cristiano La falla de la paradoja Y aquí, ¿Qué ocurre? En esta isla Todos los behemoths Van a ser o bien antiguos O bien antiguos O bien del futuro ¿Vale? Así más fácil para mí ¿Vale? Nos van a salir No te boas Nos van a salir todos estos El más difícil va a ser el Reza Kiri Pero todos van a salir O bien con el tótem Para poder destrozarlo Ya sabéis como son los antiguos Y o bien con sus escudos eléctricos y demás La zona básica para farmear cronopiedras Va a ser aquí Es porque salen todos sí o sí Antiguos o modernos No me repito más Luego a su vez Vamos a llegar hasta la plaza central de la isla Que va a ser como la zona de los eventos ¿No? De cada isla En el cual hay un pilón Donde por 8 cronopiedras Vamos a poder canjearlo Para que se baje ese pilón Y aparezcan 3 behemoths ¿Vale? El primero y el segundo No os puedo asegurar todavía Que no sean random Yo las... Nos hemos enfrentado dos veces al cronoboro Y bueno Básicamente las dos veces nos han salido El primero ha sido siempre un náser Nivel 20, nivel 22 Y el segundo behemoth me ha variado Y el tercer behemoth Suele salir El... Suele salir, suele salir Bueno, suele salir un behemoth Que se transforma directamente en el cronoboro ¿Vale? O sea que el tercer behemoth es el cronoboro Tiene ataques bastante fáciles de esquivar Luego tiene alguno que se le complica alguno más Peca mucho de dar coletazos Como si fuese... Te lo digo Como si fuese... Es que se me van los nombres Una cosa... ¿Vale? Como si fuese el malcarion Es que se me van los nombres ¿Vale? Como si fuese el malcarion Y luego también tiene Movimientos del tracks Y a su vez De ir rápido de una punta a otra Y luego también tiene Como las explosiones fuertes del tracks Y luego también hace una onda expansiva Como si fuese el urska Cuando se tira con el pilón del hielo del medio Y luego a su vez también tiene Ataques como por ejemplo Pues yo que sé En vestidas, coletazos Bueno, tiene una variedad La verdad, tiene mucha variedad Descubrirlo, disfrutarlo y esas cosas Ya haremos una guía con unos ataques O algo de eso No tengo ni idea Bueno, el caso es que el cronoboron La primera vez que nos enfrentamos Nos pulió a todos La segunda vez si no fue mucho más fácil Conseguimos derrotarlo No sin complicaciones Por supuesto Y aparte que íbamos con un arma de nivel Yo en mi caso de nivel 16 O bueno, lo habéis visto Nivel 16, 17 No sé si lo había conseguido ya el 17 Así que dicho todo esto Vuelves aquí al Resgate Y hablas otra vez con Arcandrío Que a su vez, pues bueno Te dice que parece que se ha arreglado todo un poquito Y a su vez pues ya te quedas con Moira Para hacer sus misiones Dicho esto lo voy a dejar por aquí Y continuaremos con más Porque quiero subiros esto lo antes posible Y ahí tengo que editarlo y todo Así que espero a ver si tardo poquito Y lo podéis ver hoy Así que espero os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao